Bueno, bienvenidos todos a este nuevo video donde vamos a aprender hoy de forma práctica, paso a paso, cómo crear un anuncio en Facebook y en Instagram en video. Yo sé que es una duda que muchos pastores tienen y nada, a raíz de eso yo quiero hacer este video para ayudarles en eso porque la verdad que es súper simple. Todo lo que es novedad, uno dice, uy, es complicado, pero la verdad que es una pavada. Entonces si vos tenés ya tu fanpage, tu página en Facebook con la iglesia, lo que vos tenés que hacer es tocar acá y venir en Administrador de Anuncios. Pero Rodolfo, yo no veo mi pantalla igual que la tuya. Tranquilo, andate a la central de ayuda en Facebook y en dos minutos encontrás cómo llegar acá en Administrador de Anuncios. Es súper simple. Entonces vos venís acá, tocas estos cuadraditos y elegís la opción Administrador de Anuncios y ahí vas a venir a esta pantalla en la que estoy yo. Yo tengo otros acá, conjuntos de anuncio, otras cuentas, pero nada, voy a elegir uno de mis cursos online de edición de video, animación y Photoshop porque acá tengo ya más ordenadas unas cosas para mostrarles. Entonces básicamente acá vas a ver tres tabs, campañas, conjuntos de anuncios y anuncios. ¿Por qué? Vos podés tener, por ejemplo, una campaña de evangelismo en Navidad. Entonces la campaña sería evangelismo en Navidad. Conjunto de anuncios, porque podés tener varios anuncios funcionando a la vez. Y acá por separado cada anuncio, ¿no? Cuál es la imagen, cuál es el texto y etcétera. Entonces por eso hay campaña, conjuntos de anuncios y anuncios. ¿Está bien? Si vos tocas acá en crear, en este botón verde, se te va a abrir esta ventana. Ya vimos en otras oportunidades. Yo expliqué hace poco, creo que hace 15 días, 10 días más o menos, cada objetivo de campaña, cada uno de ellos cómo funciona, ¿no? Inclusive yo les envié por mail un PDF con el resumen de cada uno de ellos. O sea, si vos ya estás anotado en la página web rodolfomiro.com, recibís toda semana contenido exclusivo, ¿no? De marketing aplicado a la iglesia, como la iglesia puede utilizar la web para evangelizar. Y allá lo que básicamente yo expliqué y les envié un PDF adjunto para que descargaran, era explicando punto a punto. ¿Por qué? Hay varios objetivos de campaña en Facebook. Es decir, vos podés utilizar Facebook, así como Instagram, con distintos propósitos. Vos podés hacer un anuncio pagado para que la gente descargue un material. Vos podés hacer un anuncio pagado para que la gente mire un video. Vos podés hacer un anuncio pagado para que la gente te escriba por inbox. O sea, para instalar la aplicación de la iglesia, para hacer un montón de cosas. Entonces, básicamente, ¿por qué existen varios objetivos distintos a la hora de crear una campaña de anuncios pagados en Facebook y en Instagram? Porque las personas pueden tomar distintas acciones respecto a tu anuncio. La idea no es solo que ellas miren y digan, wow, qué copado. Sino que ellas tomen acción, ya sea para dejar un mail, para descargar un material, para visualizar una página, ¿no? Creo que se entiende. Entonces, acá básicamente hay tres categorías. Por reconocimiento, consideración o conversión. Conversión no es conversión a Cristo, ¿está bien? No es conversión espiritual. Esa conversión, cuando la persona se inscribe en algo, ¿no? Entonces, la persona se anota con el mail, por ejemplo, a un evento de la iglesia. Eso es una conversión, ¿está bien? Entonces, acá hay distintos objetivos de campaña. Yo no voy a tomar el tiempo de hablar uno a uno porque ya lo hice hace poco tiempo. Lo que vamos a hacer es elegir reproducción de video. Y acá, opcional, pero bueno, ya me da la opción de nombrar tanto a la campaña cuanto a los conjuntos de anuncio, cuanto a los anuncios. Yo voy a poner acá un nombre cualquiera. Solo de ejemplo, vos ponés el nombre como se te ocurra, como te parezca mejor. Voy a tocar continuar y ahí sí, acá una vez que le toco continuar, a ver qué le pasó. Cancelar, a ver qué onda. Editar. Bueno, ahí fue. No sé qué onda. Estaba medio raro. Ahí sí. Bueno, entonces puse acá 001, reproducción de video. Mostrar más opciones. Acá no voy a agregar ningún límite porque eso lo voy a hacer después. Acá, optimización, presupuesto de campaña tampoco. Prueba A, B, tampoco. No voy a tocar nada de eso ahora. Te quiero mostrar paso a paso. Solo doy siguiente y ya está. Fíjate que acá ya figura. Tanto 001 para la campaña, como para el conjunto de anuncios, como para el anuncio en sí que yo estoy trabajando. Entonces, acá voy a poner el nombre y ya está. Detalle de campaña voy a dejar subasta. Objetivo de campaña ya elegimos reproducción en el video. Límite de campaña ahora no voy a tocar nada. Prueba A, B, tampoco. Y le toco siguiente. Acá en siguiente, ahora sí, voy a tratar de configurar mejor la campaña. Entonces, acá tengo la opción de presupuesto diario o total. Entonces, yo puedo, básicamente acá, lo que voy a hacer es, por ejemplo, que este anuncio arranque mañana a las once y pico. Eita, qué bronca este mensaje. Bueno, ya salió. Acá, por ejemplo, ¿no? De tres, no puedes usar esta función en este momento. Limitamos la franquicia con la cual puedes publicar, comentar o realizar otras acciones. Voy a intentarlo más. Cualquier cosa. Acá por el valor. Voy a poner, creo que es un valor más alto. ¡Oh, qué bronca eso! Bueno, acá básicamente me va a permitir poner el presupuesto total. Acá me va a permitir elegir la fecha de inicio y de finalización y el horario. Acá yo puedo elegir el presupuesto total o puedo elegir un presupuesto diario. Es decir, yo puedo poner acá un valor por día. Mira, entonces, en lugar de gastar, no sé, 500 reales de lunes a viernes, yo puedo elegir 100 reales por día, por ejemplo, de lunes a viernes. Y nada, me va a gastar por día. Rodo, ¿cuál es la diferencia? Yo prefiero trabajar con presupuesto diario porque yo voy optimizando los anuncios. Es decir, si yo tengo ahí, no sé, dos anuncios funcionando simultáneo, ¿no? De forma simultánea. Y un anuncio va muy bien y el otro no. Lo que yo hago es frenar el que no está bien y poner plata en lo que va bien, en lo que va mejor. ¿Eso es optimizar los anuncios? Sí. ¿Es la mejor forma de hacer? No. No es que está mal. Lo puedes hacer. Pero a veces no te conviene directamente, digamos, deshabilitar un anuncio que no está funcionando bien. Lo que vos podés hacer es bajar el presupuesto. Entonces, si vos tenés ahí 100 reales por día para, por ejemplo, un determinado anuncio y no está funcionando bien, en lugar de dejar consumir todo el presupuesto una vez que ves, porque vas viendo el anuncio cada dos, tres días vas viendo. Si no te funciona bien, lo que vos podés hacer es bajar en lugar de 100 a 10 por día. Y vas viendo, porque de esta forma no sacas la campaña del aire, sino más bien optimizas el presupuesto. Entonces, si Facebook entiende, uh, está con poco presupuesto, voy a tratar de poner mi mejor esfuerzo en encontrar el mejor público. Entonces, a veces no siempre sacar del aire la campaña es la mejor forma de optimizar una campaña. Claro que si vos bajás el presupuesto y aún así la campaña sigue mal, tenés que tocar otras cosas. El copy, ¿no? El texto, o la imagen, el video, en fin. O directamente sacar la campaña. Tenés un anuncio a un público equivocado, claramente, ¿no? Pero bueno, acá básicamente para hacer la corte es fecha de inicio, fecha de finalización, el horario que arranca, el horario que termina, si vos querés un valor total o diario. Yo voy a dejar diario solo como un ejemplo, ¿no? Acá tenés opciones más ejemplos, que tendría acá la opción de programar eso, digamos, que el anuncio se muestre solamente en una determinada grilla de horario y en un determinado periodo de tiempo. Dejalo acá continuamente, no pasa nada. Eso no te va a afectar mucho. Acá en público, vos podés usar públicos guardados, ¿no? Que vos guardes los públicos. Entonces, vos podés crear públicos personalizados o similares, ¿no? Un público semejante a una determinada acción. Y vos podés segmentar. Por ejemplo, yo quiero anunciar solamente para Buenos Aires. Y yo quiero personas que viven en este lugar. Porque yo no quiero turistas. Entonces, yo voy a poner acá, por ejemplo, Buenos Aires. Voy a poner acá, en lugares, voy a poner Buenos Aires. Y voy a poner Buenos Aires, ciudad. Ciudad autónoma de Buenos Aires. Está bien. Voy a incluir. Este voy a sacar, no quiero Brasil. Y acá voy a volver a escribir Buenos Aires. Pero, voy a habilitar la opción provincia. Provincia de Buenos Aires, Argentina. Y acá lo que yo voy a hacer es tratar de excluir a la provincia. O sea, yo quiero solo capital. Porque acá capital también me da la opción más 40. Me da un rango acá de alcance, ¿no? De hasta 40 kilómetros y yo puedo checar. Voy a dejar solamente ciudad actual. Entonces, de esta forma va a divulgar solamente para capital. Y va a excluir el resto de la provincia. Entonces, nada. Eso está bueno. Vos podés, inclusive, insertar una dirección. Ir excluyendo, digamos, barrios alrededor de tu iglesia. Por si querés. Este, nada. Acá la edad. Y por eso está muy bueno entender cuál es tu voz de influencia. Si todavía no viste. Voy a poner 25 a 30. Acá voy con la flechita. Es un garrón que no haya una barrita de scroll que funcione bien. Vamos con la flechita del teclado hasta llegar a la que quiero. De 25 a 30 voy a dejar acá, por ejemplo, solo mujeres. Entonces, acá ya tengo la segmentación. Solo mujeres de 25 a 30 que viven en Buenos Aires. Y estoy tratando de excluir a la provincia. Sin embargo, eso es muy amplio, ¿no? Poniendo que yo quiero. Idiomas no toco porque, nada. Buenos Aires, la mayor parte, a pesar de que hay extranjeros, nada, no voy a poner idiomas, pero sí. A la hora que voy a anunciar a otros países, por ahí sí, si quiero anunciar a los latinos que están en Estados Unidos, por ejemplo, ahí sí me conviene venir acá y poner español, ¿no? Pero no es el caso. Acá en segmentación detallada, acá sí va el gran secreto de aprender a llegar a los inconversos de tu ciudad. Por ejemplo, yo puedo elegir el grupo que yo quiera. Cualquier persona yo puedo encontrar acá. Si yo toco, por ejemplo, explorar. Tengo acá, por ejemplo, dados demográficos. Entonces, educación. Entonces, yo quiero mujeres de 25 a 30 años que viven en capital, pero que son, por ejemplo, que ya se recibieron. Entonces, no quiero, por ejemplo, mujeres con el secundario incompleto, etc. Entonces, yo quiero solamente mujeres que tienen un título profesional o mujeres que tienen, voy a tratar acá de encontrar acá, posgrado, aunque sea incompleto, en curso, puedo incluir. En fin, vos podés filtrar más qué perfil de personas querés llegar, ¿no? Entonces, explorar por educación, entidad financiera, acontecimientos importantes. O sea, lejos de la ciudad de origen, lejos de la familia, mudanza reciente, ¿ves? O sea, hay un montón de opciones. Recién casados. Yo quiero llegar solamente a los recién casados de mi ciudad. De un año solo. O gente que está en un nuevo empleo. O en una nueva relación. ¿No? Imagínate hacer un video en Inconverso, como tips para llevarse bien en una nueva relación. Y la persona está en una nueva relación. No tiene como ella ignorar un anuncio así porque está en su cara. ¿No? Entonces, acá tiene todo. Recién casados, con hijos, mudanza reciente. O sea, acá hay que chusmear, hay que meter la mano. Padres. Entonces, yo quiero... Padres. Todos los padres. No, 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 no. Yo quiero solo padres con hijos adolescentes. De 13 a 17 años. Entonces, ¿cómo educar hijos adolescentes? Ponle que hay un video. ¿No? ¿Cómo lidiar? ¿Cómo manejar con mis hijos adolescentes? Si un padre que tiene un hijo adolescente está con una crisis con él, ve algo así. O sea, no hay como ignorar el anuncio. Entonces, la cosa es, acá en explorar, puedes, tanto por interés como por comportamiento o por datos demográficos, puedes llegar a una bocha de personas. Pero acá también vos podés decir, ¿sabés qué? Yo quiero predicar a gente que tiene interés en la iglesia católica. Por ejemplo. Iglesia católica. Vos podés tocar acá sugerencia. Y acá te salta de todo. ¿Ves? Oh, Catholic Church. Entonces, gente que estudia o tiene interés en la iglesia católica. No voy a poner biblioteca. Por ahí voy a incluir a los cristianos también. ¿Qué sé yo? A los creyentes, ¿no? A evangélicos. ¿Qué sé yo? Por ahí quiero evangelizar a espiritista. Espiritismo. Bueno. Espiritismo. Quiero evangelizar a personas que... Tarot. ¿Qué sé yo? Tarot. Si vos tocas, incluís un par de ellos y ahí tocas sugerencia, ahí te salta otras cosas. Horóscopo, yoga, ocultismo, qué sé yo, esoterismo, astrología. Hay de todo acá. Bueno, ahí ya tenemos cosas más jeves. Brujería, magia negra, vudú, qué sé yo. Vos tenés ahí una bocha de gente endemoniada, ¿no? Empezamos tranquilos con los católicos y llegamos hasta los del vudú. Está bien configurada la campaña. Eso es solo para mostrarte qué se puede, de qué forma se puede segmentar eso, ¿no? Acá tenés la opción de llegar a más personas, dejar con que Facebook pueda expandir tu segmentación. Si ellos ven que está performando bien, que tiene una performance bien buena, ellos pueden expandir. Nada, eso lo podés probar. Yo cada tanto lo uso. La verdad que... Porque eso no te afecta el género, edad y la ubicación, ¿no? Se te va a afectar más que nada por interés, pero lo podés utilizar. Idiomas, no meto en la mano ahí. Conexiones, puedo poner acá, excluir a personas que ya pusieron me gusta a mi página. O si no, más bien anunciarles solamente a ellos. Podría guardar este público para tenerlo ahí ya guardado, ¿no? Como otros públicos acá. Epa, a ver. Arriba de todo, ¿dónde está? Acá. Público guardado. ¿Ves? Acá tengo un par de fotógrafos brasileños, qué sé yo. Fotógrafos de la ciudad de Buenos Aires, en San Pablo. En fin, tengo distintos públicos guardados. Vos podés configurar un público y guardar ahí nomás. Si querés, podés guardar este público con un nombre. No lo voy a hacer porque estoy solo tirando un ejemplo, ¿no? Acá en ubicaciones, es el lugar donde va a estar, donde va a figurar el anuncio. Entonces, yo no quiero en Instagram, no quiero por Messenger, quiero solamente en Facebook. Si yo quisiera solo en Instagram, pondría acá por Instagram. Ah, Rodolfo, pero yo puedo hacer, digamos, un anuncio en Instagram por el celular. El tema es que hay una bocha de opciones que estamos tocando acá que por el celular no te aparece. Entonces, podés, podés, pero es mucho más limitado, ¿no? Entonces, yo te recomiendo hacerlo por acá. Yo no voy a hacer por Instagram porque Instagram tiene un límite de dos minutos de video. Y ahora yo voy a elegir un video que tiene más que eso. Y acá voy a sacar las opciones acá de búsqueda de stream porque tiene solo 15 segundos. De los stories, yo te recomiendo hacer un anuncio aparte para los stories por el formato y para poder mensurar mejor la campaña. Marketplace, que es el lugar de venta de Facebook, lo voy a sacar. Voy a dejar solamente en la sección de noticias de Facebook y en el feed de videos de Facebook. Porque justamente, nada, estoy anunciando un video y la gente que ya está chusmeando videos en Facebook tiene probabilidad, una mayor probabilidad de verlo, ¿no? Nada, acá voy a tocar más opciones. Acá vos podías elegir solo personas que tienen conexión a Wi-Fi. Porque se supone que cuando uno está con el 3G conectado no está tan atento porque está en el colectivo, está en la calle, está en otro lado. No sé, eso lo podés probar. Yo cada tanto usaba, pero ahora con el tema de la pandemia todos están desde casa, ¿no? Entonces no estoy utilizando, eso no creo que hace tanta diferencia. Acá, eso no hace falta tocar nada, acá es el gran secreto. ¿Por qué? Hay dos formas de Facebook cobrarte por un video. Qué bronca este mensaje, por favor. Hay dos formas de Facebook cobrarte por un video, por un anuncio, ¿no? Hay por impresión, que es cuando tu video ya figura en el feed de un usuario, listo, ya se te computa una visualización y chao. Te cobran por eso, ¿no? Es un error porque vas a quemar tu presupuesto mal. Pero acá, fíjate que chanta, ¿no? Acá dice optimización para la entrega de los anuncios. True play. True play es cuando por lo menos 15 segundos del video se reproduce. Y es bastante justo porque la gente está escruleando el celular y viste que a veces ya tiene una configuración lista de reproducción automática. Entonces, cuando vos pones ahí el dedo, ya se reproduce. Pero no 15 segundos. 15 segundos es si alguien realmente está interesado en visualizar. Entonces, es bastante más justo que se te cobre por true play. Sin embargo, fíjate que como Facebook es chanta, ¿no? Acá te dice true play 10 segundos, por lo menos, ¿no? Sin embargo, acá abajo, si vos tocas más opciones, ¿cuándo se te cobra? A pesar de que acá figura true play, fíjate. Por impresión, el tío Mark, el dueño de Facebook, te estafa mal. Entonces, acá pones true play. True play y listo. Ahora sí, tenés true play y acá también true play. Y eso te engaña, ¿no? Porque acá vos decís, ah, no, true play por lo menos 15 segundos o menos, está bien. Me va a cobrar solo cuando la gente mire por lo menos 15 segundos de video. Pero acá está impresión, chao, perdiste. Tu campaña se te va a gastar el presupuesto rapidísimo. Entonces, ojo, ojo con eso. Tío Mark es bastante vivo en meter la mano en tu bolsillo y Facebook es una máquina de ganar plata, ¿no? Ellos ya tienen preestablecido las configuraciones de la campaña de una forma con que ellos ganen plata y no vos. Entonces, cuando se te cobra true play, no impresión. Impresión se te va el presupuesto rapidísimo. Entonces, acá pones true play y tocas siguiente. Y acá en siguiente, básicamente, lo que vas a hacer es, acá, yo tengo varias páginas. Voy a elegir la de mis cursos de audiovisuales, de edición de video, Photoshop y animación. Y acá, básicamente, salta estos errores, pero olvídate. Eso lo vamos a hacer ya. Acá dice, ah, mientras hay errores, mientras estás configurando el anuncio, olvídate. Seguí creando el anuncio. Preocupate en ver errores al final. A la hora de finalizar el anuncio, si todavía hay error, ahí hay que ver qué pasa, ¿no? Entonces, acá puedo elegir la opción de crear un anuncio desde el cero. O sea, crear un anuncio. Y acá vengo en agregar video. Y ahora sí, puedo subir a mi cuenta de Facebook un video. Otro día uno me escribió, Rodolfo, vos hablas de evangelismo online, pero yo no veo videos de evangelismo en la página web de tu iglesia. Obvio, porque no son todos los anuncios que uno hace, se quedan en el feed, en tu página de Facebook. Eso vos elegís si querés que se quede ahí o no. Entonces, vos podés hacer un millón de anuncios y que no va a estar visible en tu página de la iglesia. ¿No? Si no, se sube una boche de contenido repetido y todo lo demás. Entonces, vos podés subir ahí un video y nada, vas a configurar de esta forma. O vos podés elegir usar publicación existente. Y acá tocas seleccionar publicación. Hay una barrita de scroll. Y acá hay un montón de videos que yo puedo elegir para este, por si quiero. Por ejemplo, este acá, ¿no? Entonces, le toco continuar. Y acá ya me da una previa del anuncio en el feed de Facebook y en el feed del video de Facebook. ¿No? Fijate que ya no tiene más el anuncio y el aviso del error. No saltan más mensajes de error. ¿Por qué? Porque yo elegí un video. Acá tengo una bocha de video en la página acá de mis cursos. ¿No? Tiene un montón acá de videos. Y básicamente es... Déjame cerrar este. Entonces, hay un montón de videos acá. Yo podría elegir ponerle que yo quisiera otro video. Entonces, yo podría chusmear acá qué video yo quiero anunciar. Recordando que por Instagram es solamente hasta 120 segundos. No más que eso. Entonces, al anunciar en Instagram, el video sí o sí tiene que tener solamente 120 segundos. ¿No? Entonces, nada. Ponerle que acá yo estoy. Y no sé. Mirando acá yo digo, bueno, me gustaría... Qué sé yo. ¿Cómo dejar solamente una parte de la imagen con color en Photoshop? Es este. ¿No? Entonces, le toco ahí nomás. El límite de 120 segundos es para Instagram. Para Facebook no hay límite. Y acá, entre estas dos barras, hay un número. ¿Ves? Que yo puedo copiar. Este es el identificador de este video. Entonces, acá, en donde dice ingresar identificador de la publicación. Yo puedo tocar ahí. Pegar este código acá y darle enviar. Me va a saltar un error, un mensaje diciendo, hey, no encontramos. ¿Quisiste decir este otro número? En realidad, no. El número correcto era este. Pero bueno. Facebook tiene esta cosa rara que te tira un otro número que tienes que copiar. Volver a poner acá. Y ahí sí te toma. ¿Ves? Enviar. Y ahí sí me toma el video correcto. Entonces, acá tengo la opción de ampliar. Ver cómo está el anuncio en el celular o desde la computadora o en el feed de... ¿Cómo es? De video. Vos vas a ver. Tienes la opción de agregar un botón de call to action por si querés. Hay un montón de cosas acá de subtítulos. ¿Ves? Yo puedo agregar un botón. Puedo subir subtítulos por si quiero. Acá puedo incluir, por ejemplo, un pixel. ¿No? En mi sitio web yo tengo el pixel de Facebook instalado. Entonces, yo puedo, aparte, incluirlo. Por ejemplo, si yo estoy anunciando, yo tengo dos acá. Uno en español y otro en portugués. Entonces, este, si estoy direccionando a Brasil, voy a poner el pixel de Brasil que ya lo instalé previamente. Y eso es una bomba que muy pocas iglesias lo utilizan. ¿No? Ya hablamos de eso en varios videos. Y ahí le toco publicar. Listo. Y ahí ya está. Entonces, simplemente le doy publicar y listo. Ya fue. Cuando lo toco en publicar, me va a entrar automáticamente, me va a entrar acá. Voy a tratar de cerrar acá. Ves que acá figura en borrador. Cuando vos le toques publicar, va a estar para revisar. O sea, Facebook tiene que revisar tu anuncio para probarlo. Y una vez que esté aprobado, ya está. Vas viendo acá el resultado. ¿No? Acá me da todo cuánto ya consumió de plata, de lo que yo puse, la fecha, el resultado por visualización y todo lo demás. Entonces, acá impresiones, ¿no? El costo por resultado. ¿Ves? Acá es por conversión. O sea, tienes distintas formas de medir los resultados. La cosa es, es un video. Fíjate cuánto estás pagando por visualización. ¿No? Si es, querés llevar a la gente a tu página web, tenés que ver cuánto estás pagando por impresión y por conversión cuando la gente va a tu sitio web y etc. Pero la cosa es súper sencilla. Uno ve y parece, ah, che, Rod, es súper complicado. La verdad que no. Es una pavada. Pasa que es una novedad. Y todo lo que es novedad, uno dice, ah, es mucha información, mucha cosa. Andate al administrador de anuncios de tu fanpage de tu iglesia. Tocá acá en crear. Yo ya te envié por mail. Vos que estás anotado en la página web, rodolfumiro.com. Toda semana recibís contenido exclusivo de cosas que yo no posteo en las redes sociales. Yo te envié un resumen de cada uno de los objetivos de campaña. Fíjate, probá, tocá tráfico. Y ahí nombrá, seguí, avanzá y tratá de ir configurando tu campaña de tráfico, de visualización de videos, de lo que sea. Todos los botones que vea, toca para entender de qué se trata, ¿no? Mucha gente no se mete en la central de ayuda por pereza y es la mejor escuela que hay. Entonces, mete la mano, trata de aprender de esta forma. Te vas a acostumbrar y al final vos vas a decir, es una pavada. O sea, suele parecer difícil porque es novedad. Pero una vez que te familiarizas, chao. No hay cómo equivocarse. ¿Ok? Espero que te haya servido. Espero que te haya bendecido. No te olvides de etiquetar, de comentar, de enviar a algún amigo que es pastor, que es líder o alguien que es voluntario en el Ministerio de Comunicación de la Iglesia. Si tienes alguna duda, deja en los comentarios o enviame un mail o un direct message. Quizás tu duda puede convertirse en un próximo video. Andas a ver. ¿Está bien? Bueno, un abrazo grande. Nos vemos.